100 Palabras de Víctor Hugo Hernández De pena ajena a la justicia mexicana, febrero nos presenta lo más oscuro del sistema judicial mexicano y ahí le van algunas perlas. Le regresan a Cárdenas Palomino, delincuente policíaco, 7 millones 500 mil pesos en sus cuentas. Faltaba más. También en febrero, un tribunal mexicano desbloquea las cuentas millonarias de la esposa de Genaro García Luna a horas de que éste fuera declarado culpable en Estados Unidos. ¡Vergüenza! En el mismo mes se cancela la investigación contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Borrón a la delincuencia organizada y al lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Diz que por violaciones al debido proceso. Y prepárese porque ya viene seguramente ahí la liberación de Juan Collado, el abogado protector de políticos corruptos. La conclusión es que el sistema de justicia en México está plagado de socios y secuaces encargados de proteger y hacer valer la impunidad. Cadena de complicidades donde todos se absuelven mutuamente bajo el bien aceitado sistema de la corrupción. Claro, excepto el pueblo de México que sigue padeciendo esas lacras y viendo cómo la justicia es más afectiva afuera que adentro. De pena, Kena.